En Andalucía están 10 de los 15 barrios más empobrecidos de toda España. Tres se encuentran precisamente en Córdoba. Y detrás de estos datos fríos hay personas con problemas que Sumar trabaja para poder arreglar esas situaciones que están padeciendo. A la derecha, el Partido Popular y Vox defienden a las grandes fortunas, no a las personas que tienen graves problemas para vivir dignamente. Sus políticas son bajar impuestos. Si se bajan impuestos a los que más tienen, no es posible sostener servicios públicos o no es posible continuar subiendo las pensiones u otras medidas que nuestra compañera Yolanda Díaz ha tomado. Hemos tomado medidas para prohibir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Frente a estas propuestas para mejorar la vida de la gente, el Partido Popular y Vox han votado en contra de subir las pensiones, de subir el salario mínimo, de los ERTE, Sumar va a seguir trabajando. Tenemos propuestas concretas para mejorar la calidad de la vida de las personas que viven en estos barrios con más deficiencias, con más necesidades. En primer lugar, tomar medidas para que se garantice el acceso a los suministros básicos de forma generalizada, a la luz, al agua, para que las personas en situación de vulnerabilidad no puedan ser desahuciadas y se queden sin vivienda. Proponemos medidas para garantizar una testa de la alimentación básica con unos precios accesibles para las familias. Hay que poner en marcha programas de rehabilitación de viviendas, de rehabilitación energética, para evitar las tremendas consecuencias del cambio climático en las familias que tienen menos recursos. Pero también para modernizar estos barrios no puede ser que bloques de dos, tres, cuatro alturas estén sin ascensores. Vamos a proponer que lo que ya hemos conseguido, que es la reducción sustancial del precio del transporte público para ir a trabajar, la práctica gratuidad del transporte para la gente joven, se mantenga de forma estructurada. Y una medida muy importante, una prestación de 200 euros para las familias que tienen menores de 18 años para combatir la pobreza infantil. Sumar tiene propuestas concretas pensando en mejorar las condiciones de vida de la gente. Vamos a hacer a Yolanda Díaz la primera mujer residenta de España para poder seguir mejorando la vida de todas las personas.